Ya me estoy riendo porque los dos bichos que tengo enfrente se están riendo, están más nerviosos que si estuvieran en la parrilla del Campeonato de España que lo que hicieron ayer. Vamos a empezar con lo más destacado de la actualidad del deporte de Ávila y Provincia y no estoy en el atril porque vamos a ir con la entrevista. Pero sí que vamos a empezar con motocross, con las imágenes de la última carrera, de la última cita del Campeonato de España, en concreto de la categoría 65 centímetros cúbicos. Ahí lo estamos viendo, el Campeonato de España de motocross se decidía en La Bañeza, Carlos Martín llegaba como líder con 129 puntos, los mismos que Pau Caudet, tercero con 10 menos también el abulense Celso Rodríguez. Ahí estamos viendo las salidas de ambas mangas. En tierras leonesas, Carlos Martín hacía segundo en las dos mangas, mientras que su principal rival se adjudicaba las dos carreras, lo que le hacía el 2x391 a Carlos Martín ser subcampeón nacional de 65 centímetros cúbicos. Celso quedaba sexto en la primera manga y tercero en la segunda para una cuarta posición final en esta última cita y tercero en el nacional. Es decir, ahí estamos viendo a los dos abulenses, tercero y segundo, segundo y tercero, Carlos Martín y Celso Rodríguez. Y están aquí en directo, uno con la gorra, el otro nos ha traído el casco, uno con sudadera, el otro con la camiseta de la selección española. Hola, Carlos Martín, ¿qué tal estás? Bien. Bien. Hola, Celso Rodríguez, ¿qué tal estás? Bien. Aquí en la tele es muy diferente, ¿no? A los circuitos con el barro, con la lluvia ayer. Sí. ¿Dónde lo pasáis mejor? ¿En casa, haciendo deberes o en los circuitos? En los circuitos. No tenía yo duda de esa respuesta. Vamos a empezar por Carlos Martín. Lo primero, muchísimas gracias porque creo que te has dado una prisa tremenda, que vienes del fisio porque todavía te estás recuperando en la lesión, ¿no? Sí, acabo de salir de echarme una sexta en el fisio. ¿Cómo son esas sesiones? Porque imagino que tú, para recuperarte, quieres acortar plazos, pero también hay que saber que algunas cosas van despacio. Sí, la verdad es que he tardado su tiempo en recuperar y todavía sigo recuperando. Bueno, eso también hay que, lo que te digo, tratarlo con calma. Celso, tú estás mirando por todos los lados porque es la primera vez que estás en la tele. ¿Qué te parece? ¿Muy grande, muy pequeño? Grande. Pero grande, ¿no? Me parece más grande la tele. Luego aquí es más chiquitito. Oye, ¿cómo te ha ido la temporada? Os decía yo antes de empezar la entrevista. ¿Tú cómo la calificas? ¿Buena, muy buena, regular, se puede mejorar? Buena, pero se puede mejorar. Oye, tú tienes 10 años todavía. En 17 días cumples los 11. Carlos ya tiene 11. Estáis participando en el campeonato de España, que lo hemos dicho, tú Celso III, Carlos II, en el campeonato regional, de Castilla y León me refiero, en otros campeonatos regionales. Y habéis ido a un campeonato de Europa y un mundial. ¿Vosotros sabéis todo lo que estáis haciendo con 10 y 11 años? Sí. ¿Es mucho? Bastante. Bastante. Empezasteis hace unos cuantos añitos lo de la moto. Ya lo dijimos en unos reportajes en la jornada, pero Carlos, ¿tú por qué empezaste en la moto? Pues yo empecé porque a mi padre le gustaba mucho el motor y me enseñó por Reyes una moto y le dije pídemela. Y ahí aprendiendo ya no te bajas, ¿no? Celso, ¿y tú? Pues con casi la misma situación. A mi padre le encantaban las motos y con tres años me compró una moto eléctrica y pues desde ahí empecé. Oye, lo pasáis muy bien. Los circuitos también, en lo que lo vemos desde fuera pasamos más miedo que vosotros, yo creo. Pero ayer llega La Bañeza, campeonato de España. Os la estáis jugando. Vamos a... Oye, no deja de ser deporte, pero podéis optar a ganar un campeonato de España. Carlos, ¿tú cómo estabas? ¿Nervioso? ¿Tenías opciones? ¿Cómo viste la carrera? Que tú, yo sé que también la analizas mucho. Pues yo estaba bastante nerviosa antes de salir. Tenía a analizar la carrera que si salía tenía que tirar, pero hubo algunos problemas de gestión. O sea que hay que mejorar de cara a las siguientes citas, ¿no? Para... Oye, esto ya me pasó en otra carrera. ¿Te da tiempo a pensar y a visualizar lo que tienes que hacer? Pues en la carrera cuesta pensar en todo. Porque tienes que estar pendiente de dónde vas, cómo vas, qué zona está mal, qué zona está bien. Oye, ¿el circuito ayer cómo estaba? Ayer estaba complicado, porque solo había una línea buena y toda la gente se caía. O sea que principal el ir delante, ¿no? Sobre todo para los adelantamientos que estaban complicados. Sí, la verdad es que yo tuve suerte de salir adelante, pero luego los doblados bastillaron bastante. Eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Celso, ¿tú cómo viste la carrera? ¿Cómo estabas tú también a la hora de, oye, que puedo dar la sorpresa? Al empezar, pues estaba tranquilo. Cuando estábamos a punto de salir también tranquilo, pero también en la primera vanga salí fatal. Y con el barro y todo tocó remontar bastante. Y ahí es que había que ir por donde se podía el sábado. Y luego el domingo, pues bien, salí bien y pues de ahí a seguir, a tirar. Y al final tercero, imagino que también muy contento, ¿no? Que, oye, uno siempre aspira a estar en el podio en el número uno, pero ya ser tercero de España en muchos niveles. Ya, sí, pero había que ir un poco más rápido. Bueno, eso seguro que se mejora. ¿Y el subcampeón qué dice? Me quedé satisfecho por una parte y insatisfecho por otra. O sea, que ahí tenéis muchas más ganas de abrir gas en la siguiente, ¿no? Sí, sí. Oye, campeonato de Europa. ¿Habéis estado los dos también? En las pruebas en las que habéis podido ir, porque eso también hay que dar gracias a los patrocinadores, a la familia, que también hace mucho esfuerzo. ¿Cómo os habéis encontrado representando ahí a España? Luego también en el Mundial hablaremos, pero de primeras. Celso, en el europeo, ¿qué tal? Bien, las dos pruebas que pude disputar lo hice bastante bien, en una más que otra, pero bien. Talavera y Portugal, ¿no? Sí. Más otras. Yo fui a correr Italia, Francia, Talavera y Portugal. ¿Y cambia mucho de campeonato de España a un europeo? Pues bastante, porque al final, cuando estás, por ejemplo, en el PADOC, te tienes que comunicar siempre en inglés porque muy poca gente sabe español. ¿Vosotros cómo lo lleváis, lo del inglés? De momento, bien. ¿Bien? ¿Y tú, Celso? Más o menos. Hay que seguir mejorando. Yo también me lo apunto. Todos los años tengo que mejorar en inglés, pero vosotros lo tenéis que hacer, que siendo más pequeños es más fácil. Y luego lo del Mundial. A ver, estáis seleccionados con España para ir a todo el Mundial, a Finlandia. Tú representaste, al final tuviste ese orgullo. Y tú por una lesión, porque el deporte es así, ¿no, Carlos? Sí, la verdad es que tuve un poco de mala suerte. También fue un poco culpa mía por anticiparme y no pude ir. Bueno, pero eso también lo apuntamos, ¿no? Que seguro que tienes otra oportunidad de ir. ¿Lo viste por televisión o ni siquiera quisiste ver nada? Sí que lo vi, pero no tenía muchas ganas, la verdad. Es comprensible. Celso, tu experiencia en Finlandia. Ya lo de los idiomas no lo decimos, pero cómo fue, una pasada, ¿no? Sí, una experiencia brutal, pero sí, bueno. ¿Como si fuera aquí en Los Patos o eso es grandioso? Eso es enorme y no... otro nivel. ¿Ahí sí que notas más nervios o dices, bueno, yo me voy a concentrar? Sí, unos bastantes más nervios por la presión de todo, de estar allí, de todo, de hacerlo bien, pero sí. Oye, pero viajar y estar ahí representando a España con la bandera, con todos los compañeros, no son los Juegos Olímpicos, pero casi, ¿eh? Para vosotros. Bueno. Oye, ¿qué os queda? ¿Qué tenéis? No sé si habéis acabado la temporada, todavía quedan algunas carreras en estas próximas semanas, Carla. Todavía quedan. Todavía quedan dos del Castilla y León, una mañana y otra el fin de que viene en el siguiente y a mí me quedan las autonomías que me han seleccionado para correr en 85. Que además las dos de Castilla y León son en Ávila, ¿no? En Arébalo y en Los Patos. Sí, eso es. ¿Cuándo son las fechas? ¿Os acordáis? Para que también la gente vaya a verlo. Sí. Mañana ahí. Mañana. Sí. Y el 20 de noviembre, creo. Vale. O sea, que ahí se decide también el campeonato de Castilla y León. No, porque yo hoy me falté una carrera por lesión y Carlos estuvo en todos. O sea, que ya está por puntos, ¿no? Está casi decidido. Por eso. Oye, que vemos que en los circuitos evidentemente competís, pero que os vemos en el podio y chocáis la mano como buenos deportistas y luego sois amigos, ¿no? Sí, la verdad es que por la tarde, eso no se ve, estamos todo el día juntos jugando. ¿Cómo lleváis los viajes? Ya por último que os lo decía, son muchos viajes, mucho esfuerzo. El compaginar el colegio también con todo lo de las carreras, ¿cómo lo lleváis, Celso? Yo, bastante bien. Te gustan, ¿no? Las dos cosas. Y hay que hacer las dos cosas. Las dos, no mucho. Bueno, pero hay que hacer las dos cosas. No, no mucho. Seguro que te lo dicen en casa, que para estar en las carreras el fin de semana, de lunes a viernes hay que ir al colegio y hacerlo bien, ¿no? Sí. En eso hay que superarse también. ¿Y tú, Carlos? Yo los estudié y los llevo bien. Lo que pasa es que hay más ganas por una cosa que para otra. Eso también es verdad, nos pasa a todos, ¿eh? No ocurre nada. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias. No sé si queréis decir algo más. No podemos decir la cantidad de patrocinadores que tenéis, pero yo también hago un llamamiento al agradecimiento, al apoyo al deporte, en este caso, a estos muchachos. Muchas gracias por venir a veros. No sé si queréis decir algo más. Yo os dejo el micrófono libre, Celso. ¿Me quieres decir algo más? No. Qué gracias, ¿no? Sí, bueno. Vale, Carlos, ¿tú? Gracias. Gracias. Bueno, pues yo también os agradezco que hayáis estado aquí, que os estamos viendo crecer dentro de los circuitos, también fuera, que muchísimas gracias por lo que estáis consiguiendo, que ahora a lo mejor, creo que sí, pero no sois conscientes de todo lo que estáis logrando, y también a las familias. Ahora me dirijo aquí, que están de público, aquí en el plató, una representación de ellos, pero también es sensible a todos los que están detrás de estos pequeños deportistas, 11 y 10 años, que han quedado segundo y tercero en el Campeonato de España de 65 centímetros cúbicos, hablando de motocross. Con Álvaro Santero me fui yo al gimnasio Sonbody de la capital. Queríamos conocer los entrenamientos, lo que muchas veces no vemos ni percibimos, pero sí queremos poner en valor, del que ha sido subcampeón del mundo de King Boxing, se llama Romeo Gutiérrez. Si antes hablábamos de Carlos y de Celso, 11 y 10 años, él tiene 16, todavía es junior y ya ha conseguido un metal en todo un mundial. Vamos a conocer esos detalles de las jornadas previas de entrenamiento diario de Romeo. En lo que calientan en el gimnasio Sonbody de la capital y antes de escuchar la historia de Romeo Gutiérrez, vamos a conocer, gracias a Juan José Belayos, qué es el King Boxing. ¿Qué voy a decir yo? Que llevo 30 años enganchado a este deporte y al final ha resultado ser un deporte, aunque sus inicios fueron competitivos, pues ahora tiene un desarrollo local, regional, nacional y mundial increíble. Es ampliamente practicado por muchísima gente, por niños, por mujeres, hombres, gente de mediana edad, incluso ancianos muchas veces, quieren hacerlo y se puede practicar sin ningún tipo de contacto y sin ningún tipo de riesgo, sin meternos en competición, aprovechando que hay mucho material donde golpear y bueno, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho y la gente lo disfruta. La base del King Boxing, más o menos, en resumen, aunque hay muchas modalidades, tienes el 50% prácticamente de boxeo, de cintura para arriba y las patadas, pues vienen a ser de las artes marciales, aunque también hay movimientos de brazos que son cogidos de las artes marciales y aplicados luego a nivel deportivo. Ahí los daños letales de las artes marciales se eliminan y solo se dan en las zonas permitidas, pues consigue una vertiente deportiva segura y dentro de unos reglamentos. A ver, en Kiboshina hay varias modalidades, entonces tenemos modalidades de combate continuo, como son el light contact, el kill light, que es en las que ha peleado Romeo, sus vertientes en ring, ya para más mayores, que son el low kick, el full contact, el K1, hasta el muay thai, y luego tenemos también otra modalidad de tiempo roto, que se dice más así porque es, cada vez que marcan un punto, se parece mucho al karate, el point fighting o semi contact. Ahora sí, con esa base nos preparamos para saber más de Romeo Gutiérrez Alice, un habitual ya de este gimnasio, aunque también le podemos ver en los campos de fútbol de la capital y de la provincia, puesto que juega en el Navaluenga Club de Fútbol, municipio en el que vive. Yo empecé con fútbol, a los seis añitos empecé en la zona norte, con el fútbol, y luego, con once o con doce años, empecé aquí, en el Sun Body, sabiendo que Juanjo Belayo fue mi profesor de educación física, yo sabía que él daba clases aquí de kickboxing, y dije, bueno, me voy a apuntar a ver qué tal se me daba. Luego, a los trece años hice mi primera competición, perdí, claramente, la primera no se puede ganar todo, y luego ya fuimos mejorando, fuimos mejorando, y hasta ahora. Fueron cuatro años, puede ser, cuatro años, ya entrenando con Juanjo. Solo tiene dieciséis años, ya ha estado en un mundial, y ha conseguido una medalla de plata. Mucho tiempo dedicado, tenemos el mejor profesor que hay aquí en Ávila, ahora mismo, entrenándonos, así que el tiempo, constancia, y llega todo, todo llega. Le preguntamos por su rutina antes de la cita internacional. Mi entrenamiento era, yo descansaba un día por semana, que era el viernes, y entonces hacía, de lunes a jueves, tanto pesas, no mucho peso, o sea, pesas explosivas, más el entrenamiento en kickboxing. Luego también te mandaba a Juanjo salir a correr, progresiones de carrera, por ejemplo, puedes hacer treinta segundos a trote, quince segundos sprint, porque en un combate, si te das cuenta, lo que van a hacer son los cambios de ritmo. Yo puedo estar quince segundos, me están pegando, y otros quince segundos puedo estar a tope pegándole al chico. Entonces, mucho cambio de ritmo. Previamente a la cita de Italia, Romeo ya era conocido por su palmarés de los últimos años. He ganado muchos oros en Open, luego también tuve Opens en Laredo, bueno, por España. Ahí he estado haciendo plata, bronces, algún oro también se escapaba, hasta que llegó el primer nacional que hice, que ahí conseguí oro en Live Contact, y en King Life hice plata. Luego seguimos preparándonos para el segundo campeonato de España, tanto haciendo autonómico, el autonómico ganándolos los dos oros, luego cogimos e hicimos también Opens, ganándolos, bueno, menos uno, el que también perdí, ese que de plata, y fuimos al nacional y hicimos en Live Contact plata y en King Life oro. Medallas y títulos que le han servido para estar entre los elegidos de la selección nacional, y pasar por el CAR de Madrid. Una responsabilidad y un orgullo grandísimo, estar representando a tu país, pudiendo pelear por él, y bueno, he tenido mucha suerte, la verdad, pero bueno, salió bien al final, tienes un poco de angustia, a ver si tengo que ganar, tengo que hacerlo bien, pero al final luego los seleccionadores, tanto los entrenadores que están allí, te quitan esa angustia, te relajan, y al final sales al combate como si fuese un combate normal, un combate normal, sales, lo haces, ganas o pierdes, depende, y en eso consiste. Este Abulense ha representado España en el Mundial Junior de King Boxing, en las modalidades de Live Contact y Kid Light. Live Contact tienes cintura hacia arriba las patadas, y el puño, puedes pegar los puños normales, pero las patadas son de cintura para arriba, en cambio Kid Light luego tienes el low, pues lo único que puedes meter más es el low en Kid Light, que son patadas más arriba de la rodilla hasta la cabeza. Las modalidades en las que ha cometido Romeo son continuas, y ojo, porque ya son a tres asaltos, se aceleran a tres asaltos, con lo cual se necesita muchísimo cardio, es continuo y en teoría el contacto es un poco light, pero bueno, en los mundiales la presión es tan grande que el contacto, pues bueno, es un poquito más intenso. Y bueno, los puntos, pues es muy complicado, porque son dos competidores moviéndose alrededor de un tatami, moviéndose muy rápido, intentando sumar más puntos que el otro, lo suele intentar a través de combinaciones, intentando tocar al otro y intentando no ser tocados, y luego los árbitros tienen que dar el punto por mayoría simple y en el mismo tiempo, en una fracción de tiempo, y si no, no dan el punto. O sea que una cosa es lo que pueda aparecer a simple vista, y otra cosa es lo que marquen los árbitros, desde su ángulo, desde su posición. Pues yo estaba ya loco, o sea, yo peleaba con gente de 18 años, gente muy preparada también, entonces yo ya iba pensando, coño, soy el pequeño, esto va a costar mucho, tal, pero al final luego llegas al combate y ves que es una persona igual que tú y que venís a lo mismo, a intentar ganar, entonces a por él y que sea lo que Dios quiera. Austria fue un rival muy complicado, la verdad, pero porque le gustaba mucho posear a Austria, entonces yo también me gusta mucho posear, la verdad, entonces yo también lo que hacía era pararle mucho con frontales para que no se metiese en su distancia y en el momento que yo le veía fatiga o algo me metía yo poseándole en su guardia. Entonces así conseguíamos sumar muchos puntos y luego el primero y segundo asalto cogimos e hicimos eso, el tercer asalto ya nos dijo el seleccionario, vamos ganando, lo único que no podemos hacer es que nos quiten puntos los árbitros para perder, entonces lo que más hacíamos era parar con frontales e ir moviéndonos por el tatami de lado a lado, mareando, frontal, un puñetazo, me voy y así. Luego India fue un rival muy duro, India se venía mucho a ti, entonces también había que pararle con frontales y moverte mucho por el tatami. Luego poseándole, era mejor yo que él poseando, entonces me metía en su poseo y sumaba muchos puntos, pero India también fue un rival duro y luego ya fue Italia que tenía muchas piernas. Dependiendo de las organizaciones pueden premiar más unos puntos que otros, aquí pues tienen premio las patadas más bonitas, más altas y en salto, me parece que el máximo lo tiene la patada en salto en la cara, que creo que suma tres puntos, creo que las patadas ahora mismo en dos, habría que, el reglamento de Huaco está en permanente cambio y los árbitros ahora mismo son los que mejor lo saben, pero bueno, yo creo que es así más o menos, un punto al cuerpo, un punto a los low kicks, cuando los low kicks son la patada a las piernas en hit light, que son válidas, y en light contact están prohibidas. Y bueno, ahí se van sumando y el resultado se da por asaltos y tienen que dar de vencedor dos de los tres árbitros. El primer asalto me lo ganó él, el segundo asalto yo creo que gané yo, aparte le metí tres warnings en el segundo asalto, si no recuerdo mal, y el tercer asalto me hizo un... Bueno, yo pienso que es ilegal, luego ya eso es decisión de los árbitros, pero se reunieron, a ver si se sacaba el cuarto warning por descalificación y eso, pero al final no se sacó, se siguió la pelea, yo vi que metí muchos puñetazos, en el tercer asalto yo tenía mucho más cardio que él, él estaba ya asfixiado, sus entrenadores pues claramente para hacer combate, para que recoja aire tu peleador, el casco lo tengo mal, lo abrocho, pero eso ya lo hace todo el mundo, y luego a partir de eso ya te saca del combate, tú vas metiendo puntos, pero al final llega un momento que no estás puntuando, porque ya no se ven tan claros con el cansancio, entonces ya es más complicado. Y al final plata en el campeonato del mundo. Muy contento, ya llegué a llorar y todo, pero también llegas a llorar, tenías mucha presión, luego ves ayudando a tu familia, gritando, entonces llegas, ganas y vas a darle un abrazo a tu madre y al final se te viene todo, todo encima. Ya solamente como abulense estaríamos orgullosísimos, incluso como español, de que un español hubiera conseguido eso, pero es que resulta que Romeo es nuestro compañero, que hemos estado aquí entrenando juntos, le hemos visto crecer, y estamos orgullosísimos, orgullosísimos de su triunfo, vamos, es que cuando le hemos visto avanzar, ya no solo en este campeonato, sino su crecimiento personal, su motivación, su dedicación intensa, el ir superándose cada vez más, el ir cogiendo metas cada vez más altas y ver que no le venían grandes, y esta ya, se ha sido seleccionado, no es porque sea un campeón de España cualquiera, es que iban a por los campeones de España que revientan, es decir, que los que van a un ritmo frenético, y así ha sido el caso de Romeo, que ha entrado allí, pensábamos que el Mundial era su estreno y que a lo mejor le iba a venir grande, porque encima cambiaba de categoría y se encuentra siendo de los más pequeños dentro de su categoría, que es de 16 años, 16-18, y él tiene 16, y nada, cuando le veíamos en el minuto de descanso chocar los puños hacia abajo y animarse a sí mismo, pues nada, lo hemos visto ahí sin límites. Romeo Gutiérrez, junto a sus compañeros, ya prepara sus próximos compromisos, aunque no todos los que acuden al Son Body, compiten. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta conocer lo que hay detrás de los resultados? Por supuesto, gracias a Romeo, a Juanjo, al Son Body, que nos dieron todas las facilidades para grabar este reportaje, y a la familia de Romeo, que también tiene un contacto permanente conmigo, en cuanto a lo personal y también en lo profesional. Vamos a hacer una pausa para publicidad. Pues vamos con el asunto de los entrenadores en la provincial de aficionados de fútbol, y lo hacemos apoyándonos en varios tweets. El primero de David Segovia, que es jugador del Pedro Bernardo Club de Fútbol, califica de vergonzoso que la Federación de Fútbol de Ávila, la delegación, en definitiva, obligue a todos los equipos de primera y segunda división de aficionados, recalca, tener entrenadores con carnet en la España vaciada. Así no se fomenta, dice el fútbol, en los pueblos. Vais a acabar con lo poco que queda. Se refiere a la obligatoriedad de tener un entrenador en todos los equipos, y se enfrentan a multas de 60 euros por cada jornada en la que no esté cubierta esa plaza. Por lo tanto, desde el club, piden un entrenador, lo buscan. Y de esto hablamos con David Segovia en una videollamada que grabamos hace unos días y que ahora emitimos. Nuestra situación ahora mismo es incertidumbre, más que nada porque recibimos, como bien puse, un Twitter con la Carta de la Federación que si no tenemos un entrenador titulado, a partir de la próxima jornada se nos sancionará con hasta 60 euros, incluso la normativa dice hasta 150 euros. Si ya los clubes de fútbol modestos las pasamos canutas para poder tener fútbol y equipos de fútbol en los municipios de la provincia, pues bueno, esta normativa no creo que haga fomentar que puedan animarse otros pueblos de la provincia para hacer equipos con el coste que nos lleva. Estamos hablando que si un equipo de fútbol pretende apuntarse en este caso a la segunda división que ya hablaré del tema de primera y segunda división como este año que tampoco nos parece que aunque la normativa de la Federación al tener 21 equipos dice dos equipos, dos divisiones, tienes que pagar 3.000 euros a la Federación eso para empezar y de ahí luego los postes de fichas, postes de árbitro, etcétera. A veces nos hace más difícil y pensamos que no es lo mismo un pueblo como el nuestro de 850 habitantes que un pueblo que tenga 50.000 que tenga 60.000 personas es más factible lo que piden. Creo que tenía que haber sido una transición en varios años para poder ponerse todo el mundo al día. Creo que había que haber contado con los clubes humildes que si quieren entrenadores nadie va a venir gratis a poner su entrenador y a venir al pueblo con los gastos que conlleva entrenar a otro equipo de otro pueblo y creo que se debía haber contado más con los clubes de qué nos parece esta idea de cómo se podía fomentar con el tiempo y si al final hay que hacerlo pues por lo menos reducir el gasto de la Federación en fichas, arbitrajes o como pudiera ser pero ahora mismo con los gastos que ya tiene un club modesto se nos hace muy puesta arriba esta nueva norma. Estamos de acuerdo en que por supuesto es una norma que hay que cumplir que vosotros cuando os inscribís ya sabéis dónde bueno pues eso es lo que se os reclama pero también es la otra parte que los clubes modestos que con toda la intención participáis en una liga como esta es un día de fiesta todos los domingos que se juega en casa en este caso en Pedro Bernardo pero hay limitaciones sobre todo en lo económico y también en lo de las titulaciones que no sé si augura un futuro a corto largo plazo negativo para vosotros. Creemos que como bien he dicho antes tenía que haber un consenso y una transición el fútbol en la provincia la ha cambiado mucho de cuando yo con 15 años ya jugaba en el equipo del pueblo hasta ahora me parece que hay que modernizarse sí pero dándonos a la España vaciada como lo llaman los pueblos un poquito más de holgura un poquito más de mano derecha a la hora de imponer nuevas normas igual que como te he dicho antes de hacer dos divisiones porque la normativa de la federación así lo dice cada vez 21 equipos tienen que haber dos divisiones pero las normas también se pueden cambiar ¿no? y se pueden hacer excepciones creemos que había sido más bonito una primera división provincial entre norte y sur de la provincia más atractivo porque esta segunda división puede ser efímera quiero decir este año somos 21 equipos y eso los que conocemos bien la provincia a lo mejor para el año que viene somos 15 y la segunda división desaparece entonces creemos que hay que estudiar las cosas hay que contar con los club que hay que decir oye mira la normativa está así que la federación de Castilla y León intente cambiarla y ser más por decirlo así realistas con el fútbol base el fútbol modesto creemos que la mano de un entrenador para los niños en estos casos para las categorías inferiores es normal que haya una persona preparada pero estamos hablando mayoritariamente que el 80-85% de los futbolistas somos adultos la primera división y segunda división provincial como bien dice el nombre de aficionados para pasar los domingos y poco más creemos que ciertas normativas tenían que ir pensadas más de tercera división o tercera red como se llama hoy en día y el fútbol aficionado dejarlo un poquito que siga teniendo esa vida que siga teniendo esa cosa bonita del deporte en los pueblos y creemos que la federación española de fútbol en este caso que ha sido el que aportó la normativa tenía que pensar más en la España vaciada antes de hacer ciertas normas y por lo menos contar con la opinión de los clubes modestos y siempre se ha dicho en la regional de Castilla y León de dividir norte y sur porque no es lo mismo ir un equipo de Ávila hasta Burgos o hasta León que tiene que ser un poco más realista que el fútbol ya es muy poco apoyado por los patrocinios las empresas están mal cuesta mucho y tiene que ser un poco más realista mira os voy a poner un ejemplo seguro y yo como alcalde de Pedro Bernardo que ayudamos con una subvención al equipo de Pedro Bernardo si todos los ayuntamientos de la provincia de Ávila que están ayudando a los clubes de repente por lo que sea no pudieran dar esas subvenciones con una normativa del Estado de lo que sea que nos podemos poner en todos los casos ahora mismo los clubes de la provincial ya se parecerían el 60-70% porque es irreal el presupuesto que se da un equipo de la provincial con el dinero supuestamente de los socios o patrocinio o sea estamos hablando de que ellos saben que un club sin ayuda institucional de los ayuntamientos no sería viable entonces si ya se está ayudando a los clubes de las instituciones que seguramente que muchos alcaldes si lo ven sabrán que ayudan a los equipos de fútbol de su pueblo sin esa ayuda no sería factible tener equipos de fútbol porque han puesto el listón tan alto la federación con los gastos que no se asemeja a la realidad de los pueblos entonces yo llega un momento que se pasa muy mal yo llevo acompañando al equipo del pueblo muchos años y claro es un esfuerzo tan grande que cada vez nos piden más y cada vez nos piden más y no se dan cuenta que va a llegar un momento que ellos no se van a bajar por decirlo así de sus leyes y al final lo único que va a abocar es que en vez de que haya más equipos de la provincia de Ávila que se animen vayan desapareciendo entonces antes de que llegue ese momento que pueda pasar pues puede pasar como pasa en algunas ciudades que en vez de haber equipos federales se hacen ligas veteranas se hace tal y como bien digo la liga de credo sur que está apuntado los niños de Pedro Bernardo que no es federada porque no se puede tener una liga de niños subirlos a Ávila federados sin ayuda de nadie entonces al final pues puede salir entre comillas piratas de ser de ligas perdón entre comillas vamos a llamar que no estén federadas porque llega un momento que la gente quiere jugar al fútbol pero si la federación que es la que tiene que fomentar el fútbol en España que es una de las federaciones españolas con más fichas de futbolistas en vez de fomentar tanto el fútbol profesional que no le hace falta que ya bastante regado está que mire más a los equipos humildes a todo lo que conlleva el fútbol el fútbol el deporte rey en España es un deporte entre comillas que lo puede practicar todo el mundo que no es caro pero lo que más caro sale es poder participar en la liga federada hablar de gente de Ávila que está en otros equipos de primeras Johnny cuéntame cómo es esta aventura en la escuela salmantina de ciclismo cómo habéis llegado hasta allí y un poco cuál es el proyecto bueno pues la verdad es que es un proyecto muy ilusionante cómo hemos llegado bueno pues esto viene de nueve años atrás cuando yo tenía mi tienda yo ayudé a este equipo a ser patrocinado y ahora me han dado vuelta yo la oportunidad de ser el director junto con Daniela de este equipo de Feminaz que tenemos para este 2023 con mucha ilusión Daniela tu primera experiencia como directora en un equipo ciclista a ti sí que te voy a preguntar cuéntame cómo es el paso o cómo llegas hasta aquí cuáles son los antecedentes en lo personal y por qué llegas a decidirlo bueno pues yo vengo de familia ciclista y estoy siempre muy relacionada con el ciclismo mi padre y mi hermano y yo montamos en bici y bueno siempre he estado echando una manilla a las escuelas de ciclismo de Ávila y pues eso relacionada con ello y me contactó también Francis el director de vamos el presidente de la escuela y me dijo oye Daniela no te apetecerá tal y yo tengo muchas ganas me apetece mucho aprender vivir de un poco de la bici y tal y pues adelante con ello soy muy jovencita pero con muchas ganas a coger experiencia poníamos ahí en el rótulo me equivoco yo también ponía ciclista pero no directora del equipo ciclista de la escuela salmantina Carla tú sí cuéntame un poquito con la bici de montaña con la bici de carretera cómo te has desenvuelta en estos últimos meses y en estas últimas temporadas porque imagino que llevas con la bici mucho tiempo sí montando llevo muchos años desde pequeña tiene familia y pues compitiendo llevo un año que empecé el año pasado en ciclocross y montaña y pues este año haré también carretera junto al equipo a ver cuéntame lo de la aventura de la bici de carretera no sé si le tienes miedo le tienes ilusión ganas pues a ver ganas de no sé probar cosas nuevas y no sé también me gusta a chicas como Carla ¿qué se le dice? pues nada lo primero de siempre que disfruten que la bicicleta es muy dura pero disfrutando al final todo bien y todo llega y más si tienen la ilusión que tiene Carla que bueno la llevo siguiendo desde pequeñita no deja de ser hija de ciclista profesional de director de una de las escuelas de Ávila y bueno es una niña que se la tiene mucho cariño y una chica que puede tener mucho futuro oye para los que no están en el mundo del ciclismo o para los que sí pero no saben quiénes sois a qué familia pertenecéis contadlo también sin miedo pues mi padre es Fernando Jiménez que fue ciclista profesional y es director en la escuela ciclista Samuel Villacastín ¿y tú Daniela? bueno pues mi abuelo es Esteban Martín que ya falleció y fue ciclista profesional junto con Julio Jiménez y esa época o sea que el legado continúa y eso es muy bueno el que ya solo en Ávila que es un logro sino que también exportarlo a provincias como Salamanca imagino que muy orgullosos de seguir con esa historia ¿no? Sí, Salamanca Madrid Castilla-La Mancha bueno a varias prácticamente en todos los sitios es un placer seguir la gada para hacer kilómetros y para seguir hablando de ciclismo ¿cuál es un poco el calendario que os habéis marcado? porque entiendo que desde ya estáis trabajando en ello Johnny Sí, la verdad es que bueno vamos a empezar con una corredora como Carla y otra corredora que tenemos de Ávila que hoy no ha podido venir con Irene un poquito de BTT junto con una chica de Castilla-La Mancha y luego ya pues nos centraremos en lo que es la Copa de España de carretera que empezamos en Beasay en el 19 de marzo luego Pontevedra Noja Murcia Almería Navarra Navarra León bueno al final son unos meses ahí que hay un par de de carreras casi todos los fines de semana y alguna vuelta como en Portugal que haremos y Cartabria en principio esa es la idea la idea es intentar enseñarlas todo lo que he aprendido durante todos estos 24 años que he ido practicando ciclismo y que Daniela como directora joven pues que aprenda lo que es salir en coche lo que es ir dentro de una carrera que para ella va a ser todo una cosa nueva Ya te digo yo aunque habrás estado y te lo habrán dicho que ir en un coche de carrera de director de carrera en una vuelta ciclista es una escuela de conducción que te va a valer para toda la vida tú ya lo sabes ¿no? Bueno he ido dentro de carrera varias veces tanto como corredora como en coche y es totalmente distinto estamos haciendo el programa Francisco Martín Oliver Gallego Carlos Elíces y Roberto Ponce así que lo siguiente es hablar de karate lo habéis percibido si es que habéis estado en la capital este fin de semana muchísima gente por las calles también en los bares en los restaurantes en los hoteles el beneficio del deporte a ver si de una vez nos damos cuenta que si tenemos instalaciones adecuadas podemos acoger eventos como una liga nacional de karate 1300 deportistas ya solo un acompañante que en este caso eran niños multipliquemos vamos a ver un reportaje de Carlos Elíces y Elena Rodríguez Cornejo Ávila es territorio karate tanto capital como provincia han demostrado su arraigo hacia este deporte prueba de ello es que un año más la liga nacional de karate infantil ha vuelto a celebrarse en el pabellón de San Antonio durante dos jornadas 1213 deportistas quisieron demostrar lo mucho que se habían preparado para la competición hemos tenido como un repunte tanto en la participación en los clubes como en la afluencia a las competiciones esta competición en concreto es de todas las ligas nacionales que hemos hecho desde el año 2017 que es cuando empezó esta competición la tercera competición con mayor participación de la liga nacional y además Ávila tiene también el honor digamos de contar con la segunda competición más numerosa que fue en el 2019 una liga infantil también que hicimos aquí en noviembre desde bien temprano los karatekas se preparaban y calentaban para estar listos cuando llegase el momento primero fue el turno para las katas después los combates es una competición muy bonita completamente diferente a lo que estáis viendo ahora mucho más calmada pero bueno la verdad es que ambas son dos modalidades muy importantes para nosotros tanto el kata como el comité con un nivel excelente en ambas el comité que estáis viendo ahora es el comité de categoría juvenil que son 13-14 años la competición de la liga nacional va por año natural es decir es posible que haya niños que todavía no tengan los 13 años pero que si compitan en esta categoría frente a frente y bajo la atenta mirada de los espectadores ambas modalidades se han ido sucediendo durante todo el fin de semana tienen entre 6 y 13 años y han llegado de todos los rincones de la geografía española tras varias jornadas de entrenamientos intensos suelo entrenar siempre igual pero más o menos tres horas al día entreno de lunes a jueves y algún fin de semana también y bueno pues cuando hay competición importante suelo entrenar suelo entrenar más y entrenar duro y diario todos los días para estar aquí y hasta el nivel es mi segunda vez en un nacional este nivel y pues perdí las dos en primera aunque yo creo que he hecho un buen papel y estoy muy orgulloso de la competencia que hice constancia y sacrificio que se han dejado notar en el alto nivel de los deportistas el sistema de competición es por eliminatoria directa es decir nuestro programa de competición los empareja de forma aleatoria separando los cabezas de serie y bueno pues es un sistema de competición un poquito ingrato porque si pierdes te quedas fuera en cata he pasado la tercera vuelta y en semifinal he quedado quinto o así y solo pasaban tres entonces me he quedado ahí por la mañana en cata no he quedado nada y en comité he quedado tercero he ido ya a más campeonato de España he quedado ya varios podios y espero llevarme a ver si puedo llevarme ese también pero aunque no se consiga medalla se suma en experiencia también para conocer a gente conocer por ejemplo Ávila no he estado nunca me lo estoy pasando muy bien son muy buenos digamos que la cantera del Carta Español asegura que nuestro futuro sea un futuro muy prometedor una cita deportiva que ha vuelto a desarrollarse gracias también a la colaboración del Ayuntamiento de Ávila la Junta y la Diputación Provincial es lo que podemos denominar turismo deportivo todas estas familias porque claro viene el niño pero también vienen sus hermanos vienen sus padres comen duermen en Ávila y eso para toda la provincia no solo para Ávila Capital pues como digo es un revulsivo económico evento plenamente consolidado en Ávila y que a buen seguro tendrá continuidad en los próximos años yo creo si no me equivoco que el año que viene volvemos con la Liga Infantil otra vez una Liga Nacional Infantil en la que por supuesto no faltó la representación abuelense que pese a su amplia participación no consiguió subirse al podio con la Liga Infantil 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 no es un gran número De primeras nos vamos hasta el Manuel Sánchez Granado. Este equipo que vemos entrenando es el Club Deportivo Milagrosa Las Nieves Femenino, un conjunto que continúa el proyecto iniciado con María Gordo al frente del cuerpo técnico. Hemos tenido suerte de mantener el bloque bastante completo, hemos tenido un par de bajas de chicas que se iban a estudiar fuera y algunas otras que al final han decidido tomar otros caminos. Las circunstancias han sido las que han sido a nivel deportivo. Y a nivel incorporaciones tenemos a María Villa, que viene de Villarreal, que por circunstancias de estudios está aquí y ha sido una incorporación muy importante. También es una chica de un perfil un poquito más mayor, con 22 años, pero un poco más mayor que las que tenemos. Y el resto, chicas de aquí que estaban en el diocesano y otra chiquita que estaba Marta en Lincoln infantil y son la gente que hemos sumado, Carlota, Claudia y Rebeca. Jugadoras en formación es lo que quiere María para competir en una liga en la que se pueden enfrentar a futbolistas, en muchos casos, bastante más mayores. En Ávila estamos un poquito condicionados por eso, que no son como ciudades valladolizos-salamanca, que la universidad al final te da la posibilidad de contar con gente más mayor. Y sí que es verdad que aquí la división es la que es y la situación en Ávila es la que es. Entonces, conseguir potenciar esa base cuando salen a esa edad de a partir de los 13-14 años, tener un grupo más o menos homogéneo y compacto para ahí, con dos o tres chicas que suben un poco la media, con 19-20 años tampoco más, pues es un poco por lo que apostamos y por lo que nos está dando un poco la ciudad y la provincia. La liga no es muy diferente a la del año pasado, aunque por resultados la gente pueda pensar que sí. En realidad yo creo que las chicas están recogiendo el trabajo que ya vamos haciendo, de un modelo y de una filosofía y de un proyecto desde hace un año, casi año y medio, y en eso estamos. La liga, bueno, pues sí que es verdad que habrá equipos que por circunstancias en Valladolid, por la dispersión que hay de clubes y demás, pues quizás baje un poco el nivel por ser al final segunda regional, que nosotros estamos en la categoría más baja y es nuestra realidad y es en la que estamos. Pero bueno, vamos a ir viendo qué tal, lo poco que hemos podido ver, más o menos lo que esperábamos, e iremos viendo qué es lo que viene. En una plantilla amplia hay historias que merecen ser contadas, quizás la más llamativa es la de Berta, que nos habla sujetando un muñeco, el mismo que lleva Laura en la salida del once inicial, se llama Pedrito. Es un muñeco solidario de jugaterapia y nos acompaña en todos los partidos, es uno más del equipo para nosotras. En apoyo de los niños que luchan contra el cáncer, una muestra más de esos detalles que en el programa La Jornada queremos destacar. Berta Herrero disputa su segunda temporada con la Mila y es la referencia ofensiva. Algunos equipos sí que me hacen más marcas, otros que tal, pero para mí no es ningún problema. Y además me viene bien que me cojan así, no cojan a otras compañeras y bueno, podemos hacer más cosas. ¿Por qué será que Berta suele tener marca individual? Quizá tiene que ver con los 56 goles que marcó la campaña pasada en 24 partidos. La verdad es que la temporada pasada no tenía pensado llegar a tantos goles, vamos, nunca lo había pensado. Pero quiero igualarlo o vamos, superarlo. Yo voy a dar el 100% para ello. Y se nota, en la victoria de esta última jornada por 18-0, ella marcaba siete tantos, igualando su récord personal en un partido. La Mila es líder del grupo B de la Liga Doble G, con pleno de victorias, cinco. Pero atención a los números respecto a los goles, 47 a favor y cero en contra. Estamos teniendo mucho acierto en las acciones a balón parado, no estamos teniendo muchos goles. Es verdad que días como navega los cuatro, los metes de acciones a balón parado. Entonces, bueno, tenemos que seguir afinando un poco ahí. La realidad es que nuestra defensa está compuesta por centrocampistas y gente que podría jugar de extremo. Entonces, bueno, llevamos un año y medio trabajando en eso y los frutos están siendo ahora, ¿no? Esas porterías a cero y sobre todo lo más importante que es que es un equipo valiente que defiende hacia adelante y no es que no nos metan goles, es que apenas nos están generando ocasiones y las pocas tenemos la suerte de ganita dentro de la dificultad que tiene estar conectada a 90 minutos cuando te tiran dos, pues está a ese nivel de concentración muy alto también. Y la verdad es que eso nos está ayudando también a tener esos pequeños objetivos día a día, de esas porterías a cero, evitar tiros, pues bueno, te mantienen conectado 90 minutos, aunque el resultado se ha abultado demasiado pronto, quizás. Lucía Martín luce sonrisa por un motivo. Su regreso a los campos de fútbol tras una grave lesión. Viene del año pasado en abril, me lesioné en el primer partido que jugué en este equipo. Diez minutos, la primera jugada que tuve que contraatacar y, bueno, cortar un pase, pues me lesioné. Y, bueno, estuve en un proceso de recuperación, el cual me dijeron que no me tenían que operar del cruzado. Pero, bueno, no progresaba adecuadamente y me cambié de médico. Y en la primera resonancia que me hicieron, pues vieron que tenía el cruzado roto y, nada, en enero me operaron de este año. Y, pues, aquí estoy, ya después de una larga recuperación, siete meses, ya estoy aquí. La verdad es que ha sido un proceso muy duro. Cuando yo veía que no progresaba, pues sí que es verdad que te vienes abajo, que son momentos difíciles. Pero, bueno, cuando ya me operaron vi que todo iba bien, que iba al fisio y me recuperaba bien, la rodilla me respondía. Y feliz de volver al terreno del juego. Durante la recuperación ha sentido el apoyo y el cariño de sus compañeras y amigas. Venía todos los días. La verdad es que era durísimo verlas jugar, verlas entrenar, ver que quería estar con ellas, aportar mi, bueno, mi esencia al equipo. Y ver que no podía, pues se hacía duro, la verdad. Pero ahora... Juego de medio centro, juego también de pivote y, bueno, mi aportación al equipo quizás sea un poco las risas, un poco el buen rollo, también técnicamente aporto seguridad, cortes, velocidad, tranquilidad al equipo. Todas suman para un objetivo común que expresan sin miedo. Las expectativas que tenemos es ganar partido a partido y ganar la liga. Estamos muy ilusionadas. Entre nosotras creemos que somos un equipazo y un buen grupo. Estamos súper unidas y vamos a por todo. Bueno, nos esperábamos empezar así, quizá no también, pero sabemos que hemos trabajado mucho, que llevábamos una buena pretemporada y contentas con el resultado que estamos teniendo hasta ahora. Nuestros objetivos, al final, los que hay a largo plazo, pues tienen que ser ambiciosos y evidentes, por así decirlo, pero en el día a día hay que irlos haciendo para mantener a la gente conectada y para que cada una vaya teniendo su rol y tengan también su competición interna. Yo se lo digo mucho a las defensas y a las delanteras. Si mis defensas consiguen parar a una futbolista como es Berta, pues el domingo cuando se enfrenten a alguien de menor nivel que Berta va a ser mucho más sencillo. Y para Berta, por ejemplo, igual, si consigue superar un duelo a Asime, que será la mejor duelista de toda la categoría, pues cuando llegue el domingo será todo mucho más fácil. Sí, soñamos con el ascenso. Estamos con muchas ganas de ascender porque creemos que este año y el año pasado hemos competido muy bien. Soñamos con ello, sí. Porque en el último curso se quedaron muy cerca de luchar por la fase de ascenso. Sí, eso nos ha ayudado para mejorar nuestros errores y coger la temporada con más ganas. Lo que nos faltó el año pasado era experiencia, eran situaciones a las que nunca se habían enfrentado y ahora ya se han enfrentado. Estamos viviendo, mi defensa a día de hoy la lidera, entre otras, Ángela, que tiene 14 años recién cumplidos, pues que le íbamos a pedir el año pasado con 13. Entonces, bueno, ese pasito adelante dentro de los jóvenes que son, lo están dando. Nosotras seguir evolucionando en el modelo, en una propuesta valiente de un fútbol atractivo y en eso estamos. Y después, yo se lo digo, en abril cuando acaba la liga regular, cada uno estará donde se merezca. Nosotras el año pasado estuvimos donde al final merecimos y este año esperamos estar donde merecemos y haber conseguido merecer mucho más. María Gordo Perdiguero lidera un amplio cuerpo técnico al que aporta su experiencia conseguida en los campos como jugadora y ahora como entrenadora. Es difícil encontrar en categorías como la nuestra cuerpos técnicos amplios, pero es verdad que el club ha entendido y lo demostramos con el trabajo el año pasado, ¿no? Que si queremos conseguir cosas importantes tenemos que hacerlo de otra manera. Yo sigo contando con Patri, José y Robert conmigo. Luego, además, viene a echarnos una mano también con Anita de vez en cuando Hugo, el portero de la zona norte. Y tenemos también echando una mano a Sergio de los Grizzlies. Entonces, bueno, en esa forma de entender el deporte de Ávila en la que creo yo, que es ayudarnos entre todos, pues estamos en eso. Tenemos la suerte de tener muy buena relación con muchos clubes y con mucha gente y cada uno está intentando ayudar, igual que nosotras en todo lo que podemos. María es una entrenadora espectacular. Se preparan los entrenamientos que da gusto y, bueno, trabajamos diariamente, cada día un entrenamiento nuevo, algo que aprender, técnico, velocidad, fuerza. La verdad es que da gusto trabajar con ella. En todos los entrenamientos siempre lo pasamos bien, pero también entrenamos con intensidad, porque si no entrenamos así no vamos a cumplir nuestros objetivos. Y es lo que nos gusta, entrenar con intensidad y divertirnos. Labor de grupo que perciben los familiares y aficionados. ¡Un, dos, tres, mía! El equipo está mostrando cierto nivel y eso siempre es atractivo. Yo soy la primera que vienes a ver partidos o vas a ver partidos que te parece que tienen propuestas interesantes. De momento, no solo estamos garantizando goles, estamos en el camino de garantizar un fútbol entretenido, un equipo que defiende hacia adelante, que ataca de una manera con balón lo más organizada posible. Creo que eso está atrayendo a la gente. A mí lo que más me gusta ver es, sobre todo, niñas. Tanto a vernos a nosotras como cuando yo he ido a ver al Dioce, ver niñas que tienen esos sitios donde van a poder jugar cuando sean mayores, entre comillas. Y que, lo que les digo ya las mías, yo no podía soñar con jugar en el Real Madrid, pero ahora las mías y las niñas por debajo ya pueden hacerlo. Entonces, todo lo que sea ayudar en ese proceso, encantados. Y nosotros también estamos encantados de contar estas historias. Por supuesto, gracias a la milagrosa Las Nieves por las facilidades. Este sábado, día 19 de noviembre, Ávila volverá a acoger un evento deportivo de élite, el Open Pro Mundial PDC de Dardos. Es un evento muy importante porque es el único clasificatorio directo que se celebra en todo el suroeste de Europa, todos los países del suroeste de Europa, todos los jugadores, los profesionales o que quieren serlo, tienen que acudir a Ávila para conseguir esa plaza que les da acceso directo al Mundial de Dardos que se celebra en Londres estas Navidades. ¿Cuántos se clasifican a ese Mundial? Solamente hay una sola plaza, porque quien salga de aquí va a jugar con la élite, con lo mejor del mundo, con los últimos 64 mejores jugadores del mundo. Y en esta plaza solamente pueden optar a ciudadanos de Gibraltar, ciudadanos de Portugal, ciudadanos de Francia, ciudadanos de Bónaco, ciudadanos de Andorra y ciudadanos españoles. Ojalá la plaza se quede aquí y sea uno de nuestros representantes, como ha sucedido muchas veces, el que viaje a Londres a disputar ese Mundial y que desde luego para un jugador de Dardos es el hito en su vida, lo más importante que puede ser. Ese campeonato sobre todo es espectáculo, porque es verdad que van a jugar los mejores de cada país, es verdad que todos quieren conseguir esa puerta de acceso al Mundial, pero claro, es verdad que todo esto es un espectáculo, un espectáculo para la gente que podemos estar allí contemplando esas partidas. Los jugadores que están muy cerquita de la élite, porque no están ya dentro de ella, entonces es todo un espectáculo. Competición que el público puede presenciar de manera gratuita. Para los no iniciados en los Dardos, explicamos el sistema de juego. Se trata de un enfrentamiento por jugadorante, es decir, comienzan con el número de participantes que sean y se van enfrentando uno con otro y solamente va pasando uno, van a muerte directa. Es decir, juegan un enfrentamiento, es al mejor de once partidas, de partidas de una modalidad que llamamos 501 doble out, es decir, cada jugador empieza con 501 puntos y con sus tiradas debe ir bajando hasta llegar a cero exacto, pero finalizando con un doble. Un doble es para que nos entendamos el tamaño de una ceja, de una ceja de una persona joven, cuidado. Entonces, realmente hay que tener mucha habilidad. Hay que tener mucha habilidad para vencer en cada enfrentamiento y así llegar hasta la final y proclamarse campeón sobre un centenar de mejores jugadores que puede haber en esta parte suroeste de Europa. ¿Y por qué se disputa en Ávila? Para serte sincero, todos estamos muy agradecidos a Ávila. La mayor parte del equipo son gente de Ávila y del equipo organizador y la verdad es que siempre hemos contado con mucha ayuda, no solo de las instituciones en Ávila, sino también del público en general. Entonces, nos brindan una sala, por ejemplo, la de Cuatro Costes. Es un establecimiento que se ha volcado con nosotros, nos ofrece su mejor sala a todo lo que necesitemos. En fin, es que no vamos a estar mejor en ningún sitio, sin más. Es una prueba que además la dirección, Liga Profesional Inglesa, nos exige que se hagan una calidad especial. Entonces, esto nos lleva un trabajo de un año entero. Esta es la culminación, son nuestras fallas, la culminación de un año entero, trabajando para que nada falle, para que todos los jugadores, los mejores jugadores de cada país puedan estar aquí, puedan jugar a gusto, podamos ver espectáculo, la gente pueda disfrutarlo y realmente el jugador que llegue a Inglaterra estas navidades sea el mejor que podemos ofrecer en esta parte de Europa. Aunque no lo pueda parecer, se están jugando mucho. El jugador que salga de aquí y llegue a jugar a Inglaterra, ese jugador, con llegar allí y perder, tiene cerca de 10.000 euros en premio. Es un buen premio por llegar y perder. Es algo que obviamente gana aquí. Hay muchos jugadores. Detrás de todo esto está la posibilidad de, estando presente en el Mundial, iniciar una carrera. Pues que te vean los espectadores, que te vean los sponsors y que digan, vamos a apostar por este hombre. Culminar una carrera, que ya lo han hecho algunos jugadores que han salido de Ávila. Algunos jugadores que han salido de Ávila ahora mismo se están ganando la vida de esta manera y ganándose la muy bien. En el deporte de élite y en la élite, pues todos los deportes son iguales. Si tú eres bueno y lo trabajas, puedes vivir de ello y puedes vivir muy bien porque es algo que te gusta. Entonces, es una apuesta muy grande y ahí tenemos que estar a la altura. Esas exigencias por parte de la organización para que todo esté perfectamente arbitrado, todo esté perfectamente controlado. Todos los jugadores tienen que ir a llevar un código de vestimenta muy severo, muy severo. Porque se pretende un poco alejar esta categoría de deporte, de élite, un poco alejarla de lo que todos estamos acostumbrados a ver, que son torneos locales en donde lo organizamos entre unos amigos y lo hacemos lo mejor que podemos y nos tomamos unas cervezas y tal. No, aquí la cosa no va así. Esto ya es la crema. Aquí no se puede beber alcohol, aquí hay que ser muy serio, aquí hay que llevar un código de vestimenta y deportivamente hablando, pues como cualquier otro deporte. Por último, ¿cuál es el nivel de los jugadores abulenses y por extensión de nuestro país? En nuestro país hay jugadores muy buenos, hay jugadores que ya han participado varios años en el Mundial. Hemos ganado, pues te voy a ser sincero, hemos ganado prácticamente todas las plazas que hemos dado desde Ávila, desde hace 12 años, a excepción de dos veces en las que ganaron jugadores extranjeros, pues han sido para jugadores españoles. El nivel en Ávila es muy alto, siempre ha sido muy alto. No me preguntes por qué. A lo mejor es porque hace frío y pasamos más horas entrenando. Puede ser, no lo sé. O simplemente porque Ávila tiene una capacidad de concentración especial y un coraje para estas cosas. Pero es verdad que en Ávila siempre ha sido una de grandes jugadores. Nos vamos ahora a la parte sur. ¿Habéis visto alguna vez una cama de agua? Pues parecidos antispíritu. No es ningún efecto, ¿eh? Es el vídeo que grababan los que tenían que jugar en la mañana del sábado. Pues así estaba, un campo de hierba artificial flotante. Tras la lluvia caída en esa mañana, imposible la práctica del fútbol y veremos cómo queda ese terreno de juego que no hace tanto. Se puso nuevo porque si estaba así flotando la hierba artificial, esto ya es por la tarde, había charcos, ha absorbido el agua, pero veremos cómo está el compacto de abajo para el futuro. Para las futuras lluvias, por la tarde ya sí que se podían disputar partidos. Y ya el domingo por la mañana, sin lluvia, el derbi femenino allí en esa instalación. Entre el dióces Ávila Ucap y la milagrosa Las Nieves. 1-5 el resultado para las chicas de María Gordo, gracias a los goles de Carlota, 3 de Berta y otro de Xime. Erenia, desde el medio campo, en el minuto 81, marcaba para las amarillas, siendo este el primer tanto que encaja la mila, que sigue líder, las de Marta García, por cierto, ahí tenemos a Vicky, que era portera del dióceo accidental, porque ella no es portera, pero estuvo de guardameta en este partido y también en el anterior. Veremos si tiene que tener esa demarcación en el futuro. Decía que la mila sigue de líder, que las de Marta García y Noelia Contreras, que terminó expulsada como Raquel, la delegada de campo, están ahora un poquito más atrás, estamos viendo esas imágenes en el banquillo, y Anita, que encajaba el primer gol de la temporada. María Gordo, que estaba tranquila, y hemos dedicado a este evento especial un vídeo también conmemorativo del primer derbi abulense en fútbol femenino. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias! ¡Gracias! Nos alegramos, por supuesto, del buen ambiente y ahora ya sus caminos se separan en la temporada hasta que llegue el partido de vuelta. Regional de aficionados, tenemos a tres equipos. Empezamos por el que está primero, sigue primero, el dióces Ávila-Ucap, que visitaba el Inter Vistalegre. En Burgos, empate a cero entre el internacional Vistalegre y el dióces Ávila-Ucap. Ojo a la frase de Iván Lastras, cuando no puedes ganar, al menos no pierdas, afirmaba después del partido. Marcos salvaba los puntos al final, el único que sumaban en esta salida. Y también empate a dos, en este caso, entre la cultural deportiva cebrereña y el Villamuriel. Igualaban los verdiblancos un 0-2 con un gol en propia puerta y otro de Aitor de penalti. Terminaban los de Pepe García con 10 por roja a Juli. Estuvimos allí, en el Mancho Ángel Sastre. No está en las mejores condiciones el césped. Normalmente no lo está cuando llega el invierno, pero ahora es llamativo. Por eso hemos querido hacer un vídeo especial en relación al terreno de juego, los jugadores y cómo se viven los encuentros en esta instalación. Cebrereña-Villamuriel de la Regional de Aficionados. Si estáis todos preparados, bienvenidos a El Mancho Ángel Sastre. Dicen que aquí se mantiene la esencia del fútbol de siempre, quizá por lo mal que está el terreno de juego. ¿Cómo vas a cambiar ahora? ¡Guanta! Y aunque los jugadores y árbitros sufran, haya riesgo de lesiones. ¡Nos gusta! ¿Qué ha votado raro? No sabemos por qué será. Aún así se combina o se intenta. Se adelantan los visitantes. Y 0-2 antes de la media hora. La Cebrere tiene que coger impulso. El luchar cada balón tiene resultado. 1-2. Más tensión. Todos metidos. También el juez de línea. No, 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 no. En la segunda parte entra en juego desde el mirador el capitán verde y blanco, David Terleira. Y en esas, penalti. Manu, confía hasta el final. ¡Vamos! Empate a dos de Aitor en el 52. Tras el larguero, Juli ve la roja directa. Quedan 25 minutos. Y otro rasgo del campo de Cebreros. El sufrimiento. Con el público presionando. Si un compañero no llega... Terle lo lamenta. Final. 2-2. Lo que tampoco falta, sea cual sea el resultado, es el aplauso de los incondicionales. Así es, el mancho Ángel Sastre de Cebreros. Por supuesto, nos sumamos a la petición de la cultural deportiva cebrereña para ver si se mejora el estado del césped, pero nos gusta mucho contar historias como esta. ¡Gracias!